Hoy voy a hacer brazo Con una pesa como de 5 o 6 kilos Vean esos cachetes, vean esos cachetes Se le pierde la boca entre tanto cachete Bombonchita Está hermosa Es una toma de un niño que luchó por su vida, lo logró Y aquí estamos con Lucía y con Isaac en este mundo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostra de Fotografía Y el día de hoy te voy a contar una sesión muy particular Como solamente me gusta compartir aquí en el canal Pues resulta que en esta sesión es de recién nacido Pero estos recién nacidos tienen 3 meses O sea, no son un recién nacido, Marce Pero en la edad corregida sí sería como un recién nacido Bueno, les explico Es el caso de la sesión de Isaac y Lucía Lo que pasa es que ellos nacieron Estábamos contactándonos con la mamá desde que nacieron Y resulta que ya iban a venir a sesión Pero al pequeño Isaac le pasó algo ahí, un problema de salud Lo tuvieron que internar por 2 meses en el hospital Estábamos atentos del estado de salud de Isaac Y le dije a la mamá Mira mamá, no te preocupes Vamos a esperar a que Isaac esté en las mejores condiciones Para poder hacer la sesión Y una vez que esté listo y esté fuera de peligro Y esté en tu casa y con la autorización del doctor Podemos hacer la sesión Así que se llegó el día Presentamos al bebé Isaac Lo estuvimos esperando ¿Por cuánto tiempo estuvo en el hospital? 2 meses Estuvo 2 meses en el hospital Nació prematura ¿Qué semana nació mamá? A las 30 semanas A las 30 semanas nacieron Y luego lo matieron en el hospital una vez que nacieron Por 2 meses Hoy cumplen 3 meses Y lo estuvimos esperando hasta que estuviera sanito Y después de 3 meses aquí está su sesión Y por lo que veo le encantó el envuelto Y para ese entonces la mamá me dijo Oye Marce, traje mi vestido de novia Me encantaría hacer una foto Donde salga mi vestido de novia Y tengo esta tiarita que yo use Me gustaría que la puedas usar con mi princesa Le dije, claro que sí Si tus bebés me lo permiten Claro que sí Pero resulta que cuando yo conocí a Isaac Me di cuenta que era un niño un poco delicado En el sentido de que si lo tocas lloraba Y es completamente normal Cuando un bebito normalmente está en cuidados intensivos O cuidados neonatales Y lo internan por lapsos prolongados de tiempo en el hospital Si irritan más fácilmente Porque resulta que esos bebés Cuando lloran Obviamente no hay una persona que pueda acudir A la brevedad para cargarlo Les dan uso de chupón Y no tienen nada de problema de chupón El problema son las ondas Las muestras de sangre Las jeringas Pero en esta ocasión Yo veía que Isaac estaba muy irritado Por esta situación Así que dije, bueno Nada más es cuestión de entenderlo Es cuestión de tratarlo con mucha delicadeza Para que él pueda sentir Todo el amor Todo el cuidado que nosotros tenemos con él Pero era irritable O sea, con su mamá Con su papá Con su aburita Con nosotros La verdad es que el bebito Ya estaba como que muy Muy escamado Por la situación que pasó A su corta Este corta Tiempo de vida Entonces dije, bueno No hay problema Están muy grandes También hay que entender Que tienen tres meses de nacido La situación El contexto Vamos a empezar con Tomás Envuelto Para poder ayudarlo A que coincide el sueño Sé tranquilo Y pueda sentirse cómodo Así que lo empezamos a envolver Porque realmente Ellos en edad corregida Tendrían como un mes de nacido No estarían tan grandes Estarían a muy buen tiempo De hacer la sesión Así que En este caso Los envolvimos de color blanco Se veían preciosos Empezamos a hacer tomas individuales Y luego tomas juntos Así como Uy, uy Que quepa De aquí apenitas Háganlo Pero miren ¿A poco no es hermoso? La princesa de la casa Mira los cachetes Mira esos cachetes Se le pierde la boca Entra tanto cachete Bombonchita Está hermoso ¿Cómo les va con dos? Pues bien Ya acoplándonos más A la rutina ¿Cuánto pesa? Como seis No, con cuatro Ay, entonces no es menos No, no te creo No, no te creo No Ya ha de pesar más Pero eso fue el mes pasado No, ya ha de pesar más Claro Empezaba cuatro, trescientos En los meses No, no, no Cada biberón que se toma cambia Sí, ya sabía que ya se no Ya sabía Porque estás dormía bien rico Ya te voy a desventar Discúlpame Se los prometo que las manos ahí están Haz que no se ven Miren Ahí están las manitas Ahí están Pero pues no se ve el marzo Hoy voy a hacer brazo Sí Con una pesa como de cinco o seis kilos Así, así pesa como seis Se lo foco es que se lo quita las manos La abuelita Es que la abuelita es muy cómoda La abuelita es muy cómoda La abuelita es muy cómoda Yo quiero un guapo que le ves Yo quiero un guapo que le ves Te voy a dar cuenta de lo guapo que le hiciste Y aquí está Y aquí está Escuchemos Y aquí está no le cala el aluminio el aluminio está un poco más pegado el aluminio está un poco más pegado y se guía un poquito sensible a los movimientos así que dije bueno vamos a mantener poses y vamos a hacer un flujo de trabajo de ellos envueltos así que hicimos poses en prop y después de eso proseguimos a fotos de familiares y 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 no lloraba pero si aún fuera el más mínimo movimiento en su cuellito él lo sentía y lloraba así que dije sabes que voy a tratar de calmarlo voy a tratar de tener su cuello completamente recto mientras trabajo con su hermana lo puse en la camita del bin bag le puse un peso le puse un vibrador le puse el ruido blanco todo para que estuviera tranquilo y hay como que él se se pudo sentir un poquito más de calma y fue algo que le dije a la mamá sabes que y yo te pido si pudiera ser posible que lo revise un médico porque tal vez entre los movimientos que hicieron en el hospital o tal vez en casa puede ser que esté lastimado del cuello o simplemente es un bebito que está muy escamado de toda la interacción que tuvo con el equipo médico y 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